Devocionales de Elena Harmon de White Maranata, el Señor viene La traslación de los justos Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16-17 Matutina correspondiente al 24 de octubre Pronto apareció la gran nube blanca. Parecióme mucho más hermosa que antes. En ella iba sentado el Hijo del Hombre. Al principio no distinguimos a Jesús en la nube, pero al acercarse más a la tierra, pudimos contemplar su bellísima figura. La voz del Hijo de Dios despertó a los santos dormidos y los levantó revestidos de gloriosa inmortalidad. Los santos vivientes fueron transformados en un instante y arrebatados con aquellos en el carro de nubes. Este resplandecía en extremo mientras rodaba hacia las alturas. El carro tenía alas a uno y otro lado, y debajo ruedas. Cuando el carro ascendía, las ruedas exclamaban, ¡Santo! Y las alas al batir gritaban, ¡Santo! Y la comitiva de santos ángeles que rodeaba la nube exclamaba, ¡Santo, santo, santo! ¡Señor Dios Todopoderoso! Y los santos en la nube cantaban, ¡Gloria! ¡Aleluya! Juntos entramos en la nube y durante siete días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio, los 144.000 formaban un cuadro perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas, y sin embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. Iban vestidos con un resplandeciente manto blanco desde los hombros hasta los pies. Había ángeles en todo nuestro derredor, mientras íbamos por el mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad. Jesús levantó su brazo potente y glorioso, y posándola en la perlina puerta, la hizo girar sobre sus relucientes gosnes, y nos dijo, En mi sangre lavasteis vuestras ropas y estuvisteis firmes en mi verdad. Entrad, todos entramos, con el sentimiento de que teníamos perfecto derecho a estar en la ciudad. Una voz más armoniosa que música alguna que hayan escuchado los oídos mortales, se oirá decir, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, desde la fundación del mundo. Devocionales de Elena Harmon de White Maranata, el Señor viene.